Aunque te enamores Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen De amor Quierrás Tu saber de mí Nada más Siempre te vas a acordar mi amor Así pasen mil años Mamacita Mamacita Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás No podrás jamás olvidar No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Gracias por ver el video